Luchadores que se convirtieron en actores de Hollywood Hulk Hogan probablemente sea el pionero de pasar del ring a la pantalla grande ha tenido apariciones en distintas películas como Rocky III, Gremlin II y prestado su voz para un par de películas animadas sin embargo nunca tuvo algún éxito más allá de sus papeles secundarios Kane la bestia roja debutó como actor en el año 2006 con la película Los ojos del mal en la cual interpreta a un asesino en serie la película fue lo suficientemente exitosa para tener una secuela la cual le fue pésimo y desde entonces no la hemos visto volver a actuar Stone Cold Steve Austin tuvo un paso por el cine en la película de Golpe Bajo del año 2005 y después probó suerte en las películas de acción para su desgracia estas películas eran de muy bajo presupuesto y tuvieron pésimas críticas por lo cual decidió dejar la actuación de lado el debut de John Cena en el cine fue en la película The Marine del año 2006 después de esto Cena aparecería como invitado especial en un par de programas de televisión antes de dar su salto definitivo a la gran pantalla actualmente John Cena se dedica a la actuación de tiempo completo participando en películas como Bumblebee, Rápidos y Furiosos, Peacemaker y próximamente Barbie